San Juan, capítulo 13 San Juan, capítulo 13 San Juan, capítulo 13 San Juan, capítulo 13 y todas las cosas que procuro compartir y como le digo siempre a mis hermanos yo no puedo enseñar si alguien no quiere aprender entonces alguien me dice gracias por la palabra yo digo siempre esto hay más grandeza en el que la recibe que en el que la que habla porque para recibir la palabra hay que ser humilde y la humildad nosotros no la traemos desde que nacimos la humildad se aprende se aprende a ser humilde y eso es un proceso que lleva tiempo todos los días Dios nos está enseñando nosotros no somos humildes por naturaleza por eso Jesús dijo aprende de mí que soy manso y humilde de corazón pero fue el mismo el Señor que con esa misma humildad y con esa misma sencillez de corazón tomó el látigo y sacó a los mercaderes del templo es el mismo Dios como nos dijo el Pastor Santiago el mismo Dios que te ama es el mismo Dios que te disciplina que te corrige es el mismo Dios pero seguiremos hablando un poquito acerca del amor pero tendremos de referencia a nuestro amado Señor vamos a leer el texto versículo 1 solo el versículo 1 dice antes de la fiesta de la Pascua hablando de lo que hablaba nuestro Pastor que le iba a lavar los pies a sus discípulos en este capítulo ¿verdad? sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre es decir iba a terminar su tarea sobre la faz de la tierra iba a ir a la cruz como había amado a los suyos que estaban en el mundo y esto es lo que yo quiero hablarle esta noche los amó hasta el fin ¿cómo se puede amar a alguien hasta el fin? parece difícil ¿verdad? pero como hemos insistido una y otra vez esto no se puede hacer con nuestro amor natural con nuestras capacidades naturales con nuestras ideas con nuestros pensamientos acerca del amor necesitamos ser llenos del amor de Dios para luego traspasar este amor compartir este amor con otros y quiero manifestarles estos el gran amor que siente el Señor por sus discípulos dice que los amó hasta el fin complicado ¿verdad? amar a alguien hasta el fin porque leyendo el libro de Marcos y sin el deseo de desacreditar ningún ningún discípulo porque ¿quién soy yo para cuestionar criticar a los discípulos? si soy peor que ellos no sé si usted se siente mejor que alguno de los doce ¿verdad? alguien dijo por allí que que con esos doce discípulos que tenía el Señor eran unos personajes tenían cada intervención peleándose ciertas cosas discutiendo cosas opinando cosas pero no es distinto de nosotros hermano no es diferente los discípulos no eran unos super iluminados de hecho mi hermano yo no sé si usted cree en fantasmas ¿alguno de aquí cree en los fantasmas? pero los discípulos creían que era un fantasma porque cuando Jesús iba caminando sobre el agua ¿qué dijeron? un fantasma entonces los discípulos algunos de ellos creían en fantasmas tenían algunos diálogos hermanos que uno dice wow y andando con el Señor más encima sin embargo Jesús dice esta expresión los amó hasta el fin entonces mi hermano todo lo que movía el corazón del Señor el plan de Dios todo lo que el Señor realizaba ejecutaba cada sanidad cada milagro cada intervención del Señor cada conversación cada manifestación de su poder estaba basado en el amor nada hacía Jesús solo por hacerlo todo lo que realizaba Jesús lo hacía porque amaba al Padre y amaba a los hombres Jesús no vino a hacer su voluntad cada acto de Jesús tenía que ver con el amor aún conversando con sus adversarios aún teniendo la oposición de los fariseos de los saduceos del mundo religioso aún Jesús los amaba a ellos también no sólo amaba a los que le decían que sí o le decían amén él amaba a todo el mundo dice Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna entonces el plan de Dios para el hombre estaba cimentado estaba basado estaba fundamentado en el amor no había otra intención en el corazón de Dios que no fuera el amor un amor profundo radical intenso todo el plan de salvación por los perdidos la transformación de los hombres la transformación de estos hombres en siervo de Dios se basa en el amor de Dios por el hombre si lo que yo hago realizo ejecuto no está basado en el amor será una obra muerta todo lo que tengo que realice el mismo hecho de venir a esta reunión tiene que tener como fundamento el amor el poner recursos dentro de un sobre y traerlo al frente como una ofrenda tiene que tener como un sólido fundamento el amor no puede ser de otra manera los hermanos que vienen que nuestro pastor nos estaba ahí invitando el día lunes aquí el día sábado donde hay que viajar una hora y treinta en algunos casos dos horas eso tiene que estar basado no porque está sucio sino porque amamos a Dios nuestros hermanos que están hoy allí detrás de las cámaras están haciendo un servicio porque aman a Dios y aman el plan de Dios porque saben que a través de estos medios la palabra corre hacia un mundo entero nosotros no sabemos quién está viendo hoy día este programa este culto y no sabemos quiénes lo van a hacer pero sabe hay algo que permanece en las ediciones cuando usted pone un video saben lo que permanece es la unción la unción no se muere cuando termina la reunión yo he escuchado mensajes antiquísimos de mi pastor que están en sedes y mantienen intacta la unción la gracia el favor estaba viendo en el día de ayer un mensaje de hace treinta años atrás del hermano Jimmy Sogart y pastor tenía mucha relación con la conversación que traíamos el lunes en el auto acerca de que si usted le quita el espíritu al evangelio que nos queda treinta años atrás el hermano Jimmy Sogart estaba diciendo exactamente lo mismo llegará el día en que las iglesias quitarán habrá un evangelio sin espíritu y será solo letra en un papel llegará el día que la gente negará la eficacia del amor llegará el día que se quitará la eficacia de los dones no se creerá en la manifestación de los dones no se creerá en la manifestación de lo milagroso de Dios de lo sobrenatural de Dios y era como era como que él hubiera estado escuchando nuestra conversación el lunes es cierto han pasado treinta años desde que él predicó eso y tiene razón ¿sabe por qué tiene razón? no porque lo haya dicho él sino porque lo dijo el Señor mucho antes que por haberse aumentado la maldad el amor de muchos que le iba a pasar se iba a enfriar estaba leyendo un artículo hoy mientras preparaba la palabra estudiando acerca de que queda de las siete iglesias de Asia Menor a las que le dirigió el mensaje el Señor en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 todas esas iglesias están en Turquía allí casi no hay cristianos si hay son muy poquitos en un momento está escrito está escrito que esas cosas iban a suceder yo pido que al Señor al Señor esta noche no nos pase lo mismo a nosotros que nos mantengamos encendidos apasionados entregados no permitamos que porque escuchamos algo indebido o escuchamos a alguien que hizo un mal comentario el amor por Dios se nos enfríe y sabe cuál es la manera es dejar de mirar a los hombres y puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe porque siempre habrá gente que te llevará a Jesús pero también siempre habrá gente que te querrá alejar de Jesús entonces cuando vemos a Jesús interactuando con los hombres en su accionar con los hombres siempre el elemento esencial lo fundamental en la vida de Jesús era el amor todo lo que movía a Jesús era el amor sus enseñanzas con sus discípulos la tolerancia la paciencia que le tuvo que tener porque yo algunos cuantos señor o te lo llevas o te lo mando el amor de Jesús por sus discípulos mientras estuvo con ellos fue tan evidente tan demostrado a sus discípulos que a ellos no les quedaba ninguna duda de que el amor que Jesús sentía por ellos era una realidad porque este texto dice que los amó hasta el fin no los amó porque se portaban bien o porque obedecían de hecho entre ellos peleaban discutían usted imagínese un cobrador de impuestos como Mateo que le cobraba impuestos a sus propios hermanos y un celote que era como un revolucionario de ese tiempo imagínense los dos juntos la gana uno de los celotes usaban como unos machetes imagínense ese con querer cortarle la cabeza a Mateo cobrador de impuestos ¿quién estaba en medio de los dos? gracias a Dios estaba Jesús si no hubiese estado Jesús ¿no cree usted que en una yo creo que Mateo al principio tiene que haber dormido con un ojo abierto y otro cerrado mirando a Simón que no fuera a sacar la espada ¿verdad? perdonen que humanice un poco la situación pero para que porque como estamos a dos mil años de distancia no siempre comprendemos como era la realidad pero eso no es tan distinto de lo que ocurre hoy a veces entre nosotros mismos no nos toleramos ¿y dónde quedó el amor? ¿dónde quedó el amor que decimos procesar que decimos predicar que decimos tener dentro de nosotros a veces está tan 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 profundamente lo más profundo que no somos capaces de demostrarlo entonces mis hermanos Jesús amó a sus discípulos de verdad él no especuló él no calculó el costo no regateó no dudó el amor de Jesús por lo suyo fue real verdadero sobrenatural profundo estable sacrificial consecuente o sea siempre los amó pero ellos tendrían que empezar a experimentar ese amor porque ellos luego tendrían que ir al mundo a manifestar lo mismo que habían recibido no podían ellos guardarlo para ellos y nunca más ponerlo en ejercicio de hecho ellos tendrían que manifestarlo Jesús lo dijo en esto el mundo conocerá el discípulo si tuvierais amor el uno por el otro es la evidencia es la señal la evidencia la señal lo que nos identifica a nosotros como hombres y mujeres de Dios es que amamos pero ese amor no debe ser de palabra solamente tiene que ser con hechos que sea de verdad genuino que el otro sepa que lo que usted le está diciendo es verdad que cuando el otro le digo usted le diga a otro cuenta conmigo ese cuenta conmigo sea genuino no 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 puede ser que cuenta conmigo cuando yo pueda porque hay mucha gente que está dispuesta pero no disponible pastor a mí me gustaría pero pastor yo quisiera ir a Pukipsi el sábado pero pero no está dispuesto a sacrificar su descanso pastor a mí me gustaría participar de la intercesión en la noche pero pero yo les puedo asegurar hermano porque el ser humano en todo el mundo es ser humano mire que profundidad de lo que acabo de decir el ser humano en todas las partes del mundo es ser humano si te ofrecen un par de dólares más por llegar a las 5 de la madrugada al templo o perdón al trabajo la gente lo hace y si te ofrecen dobles turnos por ganar más lo haces perdonen el chilenismo que les voy a decir para que aprendan el chilenismo con maní baila el mono y hasta el dueño del mono ¿qué saben lo que significa eso? ustedes ya lo entienden ¿verdad? la gente está dispuesta a sacrificar su descanso por recursos pero no siempre estamos dispuestos a sacrificar algo por por amor a Dios por amor a los perdidos por amor al necesitado entonces vuelvo a lo que dije el primer día que empecé a compartir esta palabra el amor no es un discurso no es una emoción no es una sensación el amor es 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 lo que nos debe mover a nosotros a nuestras acciones yo puedo saber lo que hay en el corazón del hombre por lo que hace dice por ahí un pensador que todo hombre se dirige a su pensamiento más predominante como dijo Henry Ford si tú dices que no puedes no puedes y si dices que puedes puedes y en ambas tienes razón si usted cree que no es capaz ni siquiera lo va a intentar como es el pensamiento en el corazón tal es él así dice el sabio Salomón es decir no yo no creo que me den el trabajo hoy entonces ni siquiera se molesten ir porque es un viaje perdido entonces solo el amor por las personas que usted ama le dará la motivación el incentivo que necesita para transitar este largo camino de poder formar a las personas una característica que debe tener un pastor debe ser es amar a su gente amar a los que Dios puso a su lado amar a los que Dios les confió un pastor debe ser una persona que ama que ama a su gente que ama a aquel que lo puso a su cuidado porque el camino que vamos a recorrer con nuestros hermanos es largo y este camino de pronto se pone complejo porque vivimos situaciones complejas pero la escritura dice nos enseña que el amor cubrirá multitud de que no de errores solamente sino de pecados lo mismo las personas que tienen el ministerio o el llamado a la misericordia a la compasión a la devoción a la piedad a la entrega al trabajo con los con los niños con los jóvenes los jóvenes tienen que sentir que sus sus líderes sus obreros los que están a cargo los aman profundamente porque la gente reacciona al amor hermano puede que al principio cueste mucho yo trabajo con un equipo de personas con nuestros adolescentes y déjenme decirle que a veces me dan ganas de apagar el zoom y decir que estoy haciendo ni siquiera le veo las caras ni siquiera sé que están ahí sé que están ahí porque dice que están ahí pero no sé si están ahí porque les debe pasar en la reunión de jóvenes ¿verdad? de 50 hay 35 con las cámaras apagadas y los otros están mirándote con los ojos así y yo no sé si te están mirando a ti o están mirando un punto en el horizonte o están durmiendo con los ojos abiertos no lo sabes ¿verdad? y tú le preguntas ¿qué te opinas de esto? silencio absoluto y tú dices ¿valdrá la pena? estarán entendiendo ¿quién me mató me mandó a meterme en este tema? eso ayúdanos señor ayúdanos señor pero tú tienes claro que esto es parte de un proceso la formación de las personas es un proceso no todo lo van a entender en el momento que tú lo hablas que usted o yo lo hablamos de hecho Jesús habló cosas que los discípulos vinieron a entender después que el señor se fue pasaron años pero también nos pasa a nosotros que a los 20 años teníamos una forma de ver la vida y a los 40 algunos entienden a los 40 años lo que le pasó a los 20 algunos somos lentos para entender porque nuestro software no se ha actualizado entonces miren mi hermano lo que lo que dice este texto es que Jesús amó a sus discípulos hasta el fin y eso me ministró mucho a mí ¿sabe por qué me ministró? porque cuando mientras estábamos adorando al señor el señor ministró mi corazón y me hizo entender y constantemente lo hace entender que él me amó desde antes de la fundación del mundo desde antes que yo viniera ni siquiera yo era un proyecto de cuando ni mi mamá ni mi papá se conocían ni mis abuelos ni mi tatarabuelos ni mi tatarabuelos se conocían Dios ya me amaba dice que nos amamos desde antes de crear todo ya Dios nos amaba no nos va a dejar no nos va a dejar de amar ahora entonces cuando nosotros somos capaces mi hermano de 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 traspasar este amor hacia hacia nuestra gente a nuestros discípulos a las personas con las que estamos trabajando ese discípulo ese obrero crecerá en forma saludable porque todo crecimiento debe darse siempre sobre la base del amor no puede ser por presión no puede ser por amenaza lo peor que le puede pasar cuando alguien está siendo formado y que se sienta amenazado el amor del 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 obrero que está a cargo de alguna área de la de la de la iglesia le proveerá el marco de seguridad al discípulo esa persona se va a sentir segura a su lado va a tener la certeza le va a dar estabilidad le va a dar confianza solidez para que se pueda desarrollar plenamente porque lo que nosotros buscamos es lo que dice el apóstol Juan amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas así como prospera tu alma es nuestro gozo como pastores ver que nuestra gente se desarrolla crece madura avanza va creciendo a la estatura del varón perfecto va confiando en el señor nuestra relación es de confianza basada en el amor todo lo que hagamos tiene que estar basado en este amor profundo hacia Dios y hacia las personas si no todo será inestable eso nos pasa en nuestras familias Dios nos puso dentro de un hogar con unos padres que estaban supuestos a amarnos pero a veces ellos también crecieron en un marco de inseguridad de incerteza de golpes de abusos entonces no fueron capaces de ver el amor real yo he tenido que ministrar a personas que de pronto no podían ver a Dios como padre porque ellos los comparaban con el padre natural y como tuvieron un padre natural que no fue todo lo que debía haber sido entonces le costaba entender que Dios lo amaba por eso mucha gente dice porque si Dios me ama me pasan estas cosas todo el móvil lo que movió a Jesús a realizar lo que realizaba tenía que ver con el amor todo lo que usted y yo hagamos en esta vida tiene que estar centrado en el amor mi hermano querido perdone que enfatice tanto en esto porque si no corremos el riesgo ¿sabe de qué? de hacer cosas por rutina de hacer cosas por un rito religioso podemos adorar al Señor porque bueno hay que cantar no porque vamos a dar porque hay que dar vamos a orar porque hay que orar y entonces ¿sabe qué se nos roba? ¿sabe lo que nos roba el rito religioso? eso nos roba la vida nos roba la esencia nos roba nuestra identidad y Dios siempre quiere que usted tenga la certeza y la seguridad la confianza que usted es muy amado por Dios cada vez que mi pastor me escribe me dice me escribe mi amado Andrés wow siempre me escribe así y yo también le respondo mi amadísimo pastor yo lo agrando más pero yo quisiera que también nuestro trato también fuera así que usted tenga la que tenga la confianza en saberse amado que está en una iglesia que se le ama que no es perfecta que tiene que como como cualquier otra congregación tenemos si usted va a nuestra congregación también va a mirar que hay situaciones que hay cosas porque está hecha de seres humanos seres humanos que somos imperfectos que no somos capaces muchas veces de manifestar el amor pero una cosa usted nunca debe dudar que usted es una persona amada por Dios que siempre ha sido amado y será amado y eso es lo que le debemos decir también a nuestros hijos que más allá de cualquier decisión que ellos tomen que podemos compartirla o no compartirla sabemos que ellos tienen que tener la certeza que nosotros los amamos Dios me ministró en estos días a través del pasor cuando estaba hablando cuando llegue a Chile tengo que hablar con mi nieto mayor y usted ya conocen de Joaquín ¿verdad? mi nieto mayor que ya tiene 16 años Dios me llevó a una situación que yo tengo que recordarle a él que él no tiene que olvidar que hay ciertas cosas que Dios le habló en el pasado de las cosas que se dijeron de él yo tengo que recordárselas a él como hace como cuatro años atrás yo les hablé del salmo que le escribe le escribe David a Salomón acerca acerca de las cosas que iban a suceder a Salomón cuando él estuviera en el reino las mujeres que están embarazadas aquí las jóvenes solteras los jóvenes solteros que todavía no se casan por supuesto que todavía no son padres escríbanle una carta a su futuro hijo usted me dice pero pastor ¿se puede hacer eso? hágalo escríbale a ese bebé que está en su vientre para que cuando él si pudiera se alejase de alguna de alguna forma él de alguna manera se desarraigase de la familia él sepa que lo estábamos esperando desde antes que él llegara que era amado que fue un hijo deseado que fue un hijo anhelado aunque ese hijo mañana pudiera alejarse de los caminos de Dios hay una palabra de Dios yo sé que hay muchas madres que oran por hijos que se han alejado y que sufren pero cuando usted tiene una palabra usted sabe que un día Dios va a cumplir su palabra porque un día se puede secar la hierba y la flor puede perecer pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre él cuando envía su palabra esa palabra va a hacer todo aquello para lo cual Dios la envió como les conté la primera vez mi mamá oró más de 20 años por mí y yo cuando llegaba a casa de noche y yo escuchaba a mi mamá señor de misericordia de mi hijo me decía ay que madre va a querer que su hijo se pierda que padre va a querer que su hijo se pierda que abuelo querría que sus nietos fueran unos bandidos mi hermano el amor tiene el poder de transformar de cambiar no hemos sentido esta noche el amor de Dios mientras adorábamos porque usted le canta a Dios porque levanta las manos porque le decimos que él es digno porque lo creemos de todo corazón porque no no se canta solo para llenar un espacio de la reunión el amor es la fuente de donde deben fluir todas nuestras acciones deben estar centrados en el amor ese amor profundo por los perdidos ese amor profundo por los que por los que sufren por los que lloran por los que están viviendo momentos aflictivos por aquellos jóvenes que están desorientados por aquellas personas que que están en una depresión tan profunda ¿sabe que hemos tenido la bendición a través del amor Dios usarnos para sacar gente de una depresión profunda que no lo pudieron hacer las pastillas ni los elementos químicos que le daban los médicos de años con psicólogos y psiquiatras el amor de Dios los sanó el amor de Dios los libertó nunca nadie de mi familia se enteró que yo estuve dos años en depresión nunca nunca le comenté a nadie que estuve una depresión profunda tan profunda la depresión que me sentaba a mirar el mar por horas por horas cuatro cinco seis horas mirando el mar mi mirada perdida en el horizonte nunca mi familia se enteró cuando me supe amado por Dios se fue la depresión porque el amor tiene el poder de sanar de darte un nuevo sentido de vida por eso yo hago mía esa palabra cuando dice los amó hasta el fin a pesar de todos mis errores de todos mis pecados a pesar de todas las cosas que yo he vivido de todo el dolor que yo le he causado a Dios Dios ha insistido en amarme yo quisiera que usted pudiera sentir esta noche ese amor en lo más profundo de su ser tal vez te abandonó un hombre y te dejó solo con tus hijos y tú no sabes cómo salir al frente no sabes cómo lo vas a alimentar cómo lo vas a educar déjame decirte que Dios es un extraordinario padre Dios te va a enseñar a enseñarle a tus hijos Dios te va a enseñar a enseñarle a tus hijos a prepararlos a capacitarlos nunca jamás le hables mal de ese hombre que se fue háblale del extraordinario padre que ellos tienen que es Dios Dios es un extraordinario padre porque además dice que él es padre de huérfanos y defensor de viudas sí aplaudamosle grande al señor es tan profundo el amor de Dios que él se desprendió de lo más preciado que él tenía su amado hijo él se desprendió de su amado hijo de lo que más él valoraba apreciaba tenía en alta estima ¿sabe por qué lo hizo? porque lo amaba lo ama usted y me ama a mí nunca debemos cansarnos de hablar del amor de Dios nunca jamás nunca él es un muy muy buen padre el amor de Jesús está maravilloso que tiene el poder de enseñarnos a perdonar especialmente aquellos que nos han hecho mucho daño y pedir perdón con amor y con humildad a aquellos que nosotros hemos dañado porque querido hermano nosotros no somos blancas palomas también hemos dañado a mucha gente de la misma manera que nos han hecho daño nosotros en respuesta también hicimos daño a otros ahora yo sé que usted no pero yo digo que yo sí y si usted me acompaña levante su mano y diga yo también 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 he hecho daño si ahora fíjese cómo sabemos que Dios nos ama primero porque Jesús se encarnó la encarnación del Hijo Jesucristo es la máxima expresión del amor de Dios Jesús se hizo carne él no era carne él se hizo carne para venirnos a mostrar cómo Dios ama porque los hombres tenían ideas de cómo era el amor ellos hablaban mucho del amor filial del amor sexual del amor de amistad pero ellos no sabían del amor de Dios y Jesús al hacerse carne encarnarse nos vino a manifestar a poner en evidencia cómo es el amor de Dios usted se imagina a Jesús en un cuerpo como el nuestro las batallas la lucha al Hijo del Eterno del Santísimo del que habita en la altura y la Santidad en un cuerpo como el nuestro y sin embargo Jesús pudo pasar todo eso durante 33 años de su vida para mostrarnos cómo es Dios cómo es el amor de Dios cómo un amor de Dios santo puro sin mancha que no hace nada indebido tan indigno no se goza de la injusticia no le hace daño a nadie yo sé que estamos hablando de un amor sublime pero esa es la clase de amor con la que Dios desea que nosotros amemos Él vino por amor sufrió por amor vivió por amor murió por amor todo lo que hizo lo hizo basado en el amor por eso mi mentor mi maestro se llama Jesús y yo quiero imitarlo a Él quiero aprender a amar le digo Señor enséñame a amar enséñame a manifestarle este amor a mis hermanos enséñame a poner en evidencia este amor que ellos sepan que yo los amo con todas mis imperfecciones pero sé Tú Señor que ame a través de mí a mis hermanos que los niños de mi congregación sepan que están en una iglesia que se les ama que se les respeta que se les quiere que los ancianos los vamos a amar los vamos a respetar y los vamos a acompañar hasta el último día de sus vidas hasta que partan de esta tierra no los vamos a dejar abandonados que cuando algún hermano pase por alguna situación compleja nosotros podamos estar ahí que sepa que no están solos que están dentro de un cuerpo que se les ama que no los usamos que no son utilitarios que mientras nos sirvan no sean útiles estamos con ellos pero cuando ya entren en la etapa de la vejez los dejemos abandonados que los acompañemos lo más dignamente posible hasta el final de sus días eso yo oro que se levanten ministerios poderosos entre la gente adulta y la gente mayor el señor me habló hace muchos años atrás y me enseñó el valor me dijo así tú no estás pastoreando toda la iglesia yo le dije señor perdón no es una iglesia muy numerosa entonces yo creo que lo estoy pastoreando todo y me dijo dame el nombre de 10 niños de la congregación y con vergüenza puedo decir que no le sabía el nombre a 10 niños de la iglesia y tuve que arrepentir y pedir perdón y me enseñó a saludar a los niños si ustedes se dan cuenta cada vez que yo saludo a un niño yo siempre me agacho y me pongo a la altura de sus ojos para que él no me mire para arriba tienen que estar en una iglesia que sepan que los aman que en la iglesia no los vamos a abusar y me dijo quiero que que los mejores maestros prepara mejores maestros para que le enseñen a los niños y por años estuvimos haciendo eso buscando los mejores maestros que Dios tenía preparándolos con una visión no estoy promocionando ni congregación lo que le estoy diciendo lo que Dios nos enseñó y una de las cosas que que con esta pandemia extrañamos es justamente el contacto con nuestros niños pero no hay nada imposible el Zoom también sirve para los niños los maestros pueden hacerle videos y pueden enviarle un video a sus teléfonos o al teléfono de los padres darles trabajo que los padres trabajen con los hijos permítame contar ilustrarles esto porque como le he dicho muchas veces a mi me gustan las cosas prácticas del Evangelio hice una reunión con todos los padres y les dije mis queridos hermanos nosotros necesitamos que usted se comprometa con la vida espiritual de sus hijos usted no permitiría que su hijo no fuera a la escuela siendo pequeño ¿por qué usted permite ¿por qué usted permite que no venga a la iglesia? dice el pastor pero la iglesia está cerrada no mi hermano el local está cerrado la iglesia jamás ha estado cerrada el auditorio está cerrado pero la iglesia no está cerrada la iglesia está donde usted está así que usted puede reunirse con sus hijos y hacer iglesia en su casa de hecho la iglesia primitiva crecía en las casas Pablo saluda a la iglesia que está en tu casa esto es un auditorio un salón un recinto iglesia es usted donde usted está está la iglesia no estamos desechando el auditorio por favor no no es así entonces le digo esto miren ustedes creen que es fácil hacer una clase para niños quiero que cada padre me envíe un video de cinco minutos en donde usted le prepara una lección a los niños hágalo pensando en los niños usted cree que es fácil pararse y predicar a los niños inténtelo inténtelo haga un video usted cree que es fácil pararse aquí tocar la guitarra tocar el piano inténtelo con un piano en su casa compres un piano inténtelo porque todo parece fácil cuando alguien lo ha hecho y ha sido procesado ¿verdad? solo que cuando lo intentas te das cuenta que no es tan fácil los hijos piensan que es fácil ser papá conversemos 20 años más cuando tengas tu primer hijo como dijo aquel psicólogo famoso era tan famoso que no me acuerdo del nombre yo antes tenía muchas teorías y ningún hijo hoy tengo cuatro hijos y ninguna teoría se te queman los libros de pronto porque todos los niños son un mundo distinto pero hay algo que yo que me han enseñado los niños a veces a veces he vivido momentos difíciles yo un pastor una vez me enseñó esto cuando estés viviendo un momento difícil siéntate a conversar con un niño escuche me he sentado con los niños y a los cinco minutos me olvidé de todos los conflictos que yo tenía porque el niño me mete en su mundo ¿nunca usted quiso de pronto volver a ser niño siendo adulto? levante la mano a todos los que algún día quisieron volver a ser niño por cinco minutos ¿y qué extrañaba? la ingenuidad ¿verdad? la sencillez de un niño nunca le hago una promesa a un niño mañana te doy cinco dólares porque a los diez minutos va a volver y decir ¿ya pasó mañana? si vamos a hacer algo con cualquier ser humano tiene que ser el fundamento lo que nos motive el incentivo de ser el amor el amor de Jesús nunca decayó como dice este texto los amó desde el principio hasta el fin nunca decayó su amor aunque conocía los pensamientos más oscuros que había en la mente de ellos y en los corazones de ellos conocía la despreciable naturaleza del ser humano sin embargo Jesús veía más allá de eso que Dios nos abra los ojos para ver hay un dicho que usamos mucho en Chile que dice detrás de una mala capa se puede esconder un buen torero es decir los ojos naturales muchas veces nos engañan eso se llama prejuicio a veces el color de piel a veces la forma física a veces algún defecto que podemos tener en nuestros cuerpos a veces pueden ser cosas que nos contaron y que no siempre son verdad y podemos sentir el prejuicio contra otro porque no se porta como nosotros porque no habla como nosotros porque no canta como yo porque no levanta las manos como yo puedo ser prejuiciado tienes que entender que Dios a todos y cada uno de nosotros nos hizo diferentes pero a todos y cada uno de nosotros nos amó hasta el fin nos sigue amando esta noche su amor nunca cesa dice Pablo el amor nunca 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 deja de ser que tal anda el amor que decimos sentir por Dios fíjese mi hermano aun cuando en el momento crucial de su vida en el momento más complejo de la vida de Jesús cuando le dijo vamos a orar los discípulos todos dormían no habéis podido velar conmigo una hora sin embargo Jesús los amaba aun cuando Jesús sabía que Pedro lo iba a negar aun cuando Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar Jesús los amaba no podemos amar solo cuando la gente está bien está bien con nosotros tenemos que manifestar que somos distintos somos diferentes somos de otro reino tenemos otra naturaleza como nos enseñó nuestro pastor el domingo hablando de de Dios en nosotros y nosotros en Dios no somos nosotros no es nuestra naturaleza es Dios a través de nosotros hermanos el amor de Jesús permaneció incondicionalmente aun cuando sabía quien lo abandonaría quien lo negaría quien lo vendería quien lo traicionaría los amó fíjense dicen las escrituras esto es parte de la tradición que cuando se untaba el pan en el vino y se le daba de comer era la persona que más se le tenía afecto y con quien hizo eso Jesús aun sabiendo que lo iba a traicionar lo amó el amor le hizo continuar a Jesús el amor por los suyos fue lo que le hizo caminar con esos hombres que el padre les había dado él tuvo esperanza en ellos cuando todo parecía perdido los perdonó y los comprendió más allá de lo incomprensible los corrigió los reprendió pero mirando por fe el futuro de ellos si yo hubiera sido Jesús no escojo ninguno pero gracias a Dios yo no soy Jesús si yo hubiera sido Jesús no me escojo ni a mí mismo sin embargo Jesús me escogió y yo siempre le digo Señor porque que viste en mí mira si hay tantos hombres mejores que yo hay millones en la tierra mejores que yo y Dios siempre siento que me dice gracias por avisarme informarme yo no sabía eso que vio el Señor en nosotros Dios nos dio corazón Dios nos dio corazón para Él y eso nos emociona por eso nos emocionamos cuando cantamos queremos llorar mire yo yo quería en un momento yo quería sacarme la mascarilla y salir corriendo para allá tirarme al suelo saltar gritar decir pero tengo que tranquilizarme porque hoy día las cosas son distintas ahora muchas veces yo he ido al salón que alquilamos allá y yo camino corro salto grito parezco loco ahí me tiro al suelo lloro me levanto hay unas cosas que me corren por aquí otras de acá y usted ya entiende ¿verdad? no sabe por qué me sucede eso porque soy depositario del amor de Dios Dios me ha enseñado que Él me ama en los momentos más oscuros de mi vida más tristes más dolorosos he sentido su amor y amado no lo puedo describir pero es un amor tan puro tan puro tan santo tan sublime tan lleno de luz no hay oscuridad no hay tinieblas no hay espacio ¿sabe para qué? para el temor no hay espacio para la amargura porque Él lo llena lo llena todo y no hay espacio para 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 la falta de perdón no hay espacio para el para el rencor para el odio cuando tú eres lleno del amor de Dios el amor lo llena todo lo satura todo entonces todo eso que te oprimía incluso la opresión en el pecho se va la pena se va la tristeza se va la angustia se va en esos desechados en esos despreciados por los demás en esos que nadie daba nada por ellos Jesús pudo ver en ellos la imagen y la semejanza de Dios por eso Jesús debe ser nuestro modelo el modelo de todo hombre de toda mujer de Dios debe ser el Señor Él debe ser a quien nosotros debemos imitar no debemos ser selectivos prejuiciados a este sí a este otro no aquel sí al de allá no este me cae bien este me cae mal a este no este tiene cara de ser antipático este este tiene cara de odioso Él debe ser nuestro modelo Jesús trazó la ruta que debe seguir todo obrero Él debe ser nuestro ejemplo Él debe ser la persona a quien nosotros debemos imitar está en las páginas de las escrituras los amó hasta el fin los amó hasta el fin cuando nos estemos despidiendo de esta tierra dando los últimos suspiros sepa que Dios nos está amando y cuando cerremos los ojos aquí los abriremos allá Pedro dice en su primera carta capítulo 2 verso 21 primera Pedro 2 21 pues para esto fuiste llamados porque Cristo también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas seguir seguir la manera en que Él actúa debe ser la manera en que nosotros actuemos de la manera que Él ama debe ser la manera en que nosotros amemos usted puede pensar que esto es imposible para el hombre natural esto es imposible pero para el hombre espiritual es posible porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios y para el que cree todo es posible cuando nos cueste amar tenemos que entender esto el amor es más que un sentimiento el amor verdadero requiere que nosotros además utilicemos nuestra voluntad mire una vez unos padres se tenían que cambiar de ciudad y se vinieron a la ciudad donde nosotros vivíamos por lo tanto a ellos les quedaba muy lejos la iglesia la congregación donde ellos asistían y entonces ellos decidieron asistir con nosotros pero su hija adolescente no quería venir y usted sabe que es un conflicto con un adolescente era conflicto y decía pastor es que es tan difícil ella no quiere porque creció con sus amiguitas de la iglesia y entonces tener que abandonarlas era muy complejo y me dijo pastor ¿qué hago? y yo le dije déjeme déjeme hacer algo y yo la empecé a llamar por teléfono cuando venía la saludaba decía ¿cómo estás? y me miraba así y yo le digo ¿te puedo dar un abrazo? sí yo le daba un abrazo sí y oye señor yo me la voy a ganar con puro amor y sabe pasaron los meses y el amor hizo su trabajo solamente no la tuve que convencer solamente le manifesté el amor le puse en evidencia que ella era amada o es una muchacha profesional pero fue lo que Dios me enseñó a amar a las personas y son mi desafío mi desafío son las personas que son más complejas a esas personas son las que más yo tengo que trabajar con el amor las que son más difíciles las que son más complicadas el aprender a amar por eso le digo señor enséñame a amar enséñanos padre esta noche a amar especialmente aquellos que no son difíciles de amar a un hijo rebelde a una esposa complicada a un esposo complicado a un jefe que lo que tú quieres que viva pero en otro país amar a tu jefe amar a tu maestro de escuela amar a tus maestros en la iglesia aquellos que te corrigen aquellos que te disciplinan aquellos que te dicen esto no ay usted siempre me anda viendo a lo malo a mí no hijo mire los maestros los maestros de escuela que más yo recuerdo en mi vida son aquellos que me hicieron la vida más difícil usted sabe que hoy día cuando la gente escribe uno no le entiende en mi país cuando usted va el médico te da una receta así y parece que está tú tienes que las ruinas las pinturas rupestres parece que ahí aprendieron a escribir parece que aprendieron a escribir en piedra tú no le entiendes ni la llevas a la farmacia ni el químico farmacéutico le entiende lo que quiso escribir el médico y yo digo esta gente tiene como 10 años de universidad y no le enseñaron caligrafía y ahora menos con los textos de whatsapp que te ponen una carita tú has visto las conversaciones que hay de repente en whatsapp tú le escribes un texto y te responden así tú le escribes toda una historia así y te ponen una cara así o te ponen un emoticons así se llaman con los ojos para arriba unas cosas raras y tú ¿cómo conversas con gente así? tú te puedes reír pero ¿cómo llegas a ellos? ¿cómo llegas? simplemente usa lo que Dios te ha dado el amor hazle entender que son amados entonces yo le digo al doctor doctor ¿sabe que yo no entiendo lo que dice aquí? porque me pone una palabra y doctor por favor ¿cada cuántas horas esta medicina? ahí está escrito y le estoy diciendo que no entiendo entonces hoy ¿sabe lo que están haciendo en mi país? que los médicos tienen que hacer recetas electrónicas escribirla en el computador porque ha muerto gente por mala prescripción médica porque el químico farmacéutico que te vende en la farmacia entendió mal la receta eso es grave tiene que ver con la comunicación entonces el profesor yo tenía un profesor yo soy técnico electrónico o fui alguna vez y mi profesor de tecnología de los materiales él me hacía hacer trabajo de investigación hermano trabajo de investigación no copipaste no copiar copiar trabajo de investigación ¿saben lo que es un trabajo de investigación nuestros estudiantes? no ellos van a google copiar pegar nosotros nosotros hacíamos trabajo de investigación nosotros íbamos a la biblioteca y teníamos que escribir a mano y teníamos que recortar de los periódicos de las revistas de los viejos ¿verdad? y pegar allí eso era trabajo de investigación y este profesor cuando yo escribía mal me faltaba un acento una puntuación un punto y coma o no o escribía todo de largo y entonces él me decía mira oye ven te voy a leer lo que tú me escribiste y entonces él empezaba a leer le faltaba el aire ¿por qué me falta el aire? porque te falta un punto una coma el coma es una pausa medio punto menos aquí escribiste toda la idea junta medio punto menos un trabajo que merecía un 10 terminaba siendo un 5 ¿sabe qué? por falta de acentuación por falta de caligrafía porque no me entendía ese profesor yo lo quería amado lo amaba pero hoy gracias a Dios tengo buena caligrafía y tengo buena puntuación me enseñó a leer me enseñó a escribir me enseñó a hablar a usar más palabras de las que yo usaba me enseñó sinónimos antónimos homónimos parónimos todas esas cosas mi pastor por favor hágame sentir que está bien que está correcto lo que estoy diciendo ¿verdad que sí? ustedes se ríen pero que ah que usted perdón yo estoy hablando en español deberá que usted habla en inglés me corrigió siempre yo no lo entendía yo tenía solo 17 años pero que Dios tenía con ese hombre Dios estaba usando a ese hombre porque él no veía él no sabía que yo iba a ser un pastor y que luego tendría que comunicar el evangelio de la mejor manera posible para que todos me entendiesen lo que estoy hablando pero Dios sí lo sabía y Dios usaba a ese hombre hoy yo ese hombre ya tiene que haber desaparecido no sé dónde está si en la gloria o en otro lado yo espero que esté en la gloria que se haya convertido algún día pero ese hombre a corrección yo entendí después con los años que era Dios adiestrándome que era su amor era su gracia era su favor preparándome para lo que yo sería en el futuro no menosprecies la corrección eso es parte del amor cuando tu pastor te llame y quiero conversar contigo y corrija algo en ti aprécialo aunque te duele en ese momento aunque te entristezca por un momento pero va a ser una medicina para nosotros para que seamos hijos honrosos de Dios hijos dignos de Dios amén amados los amó hasta el fin podemos nosotros pedirle al Señor enséñame amar como tú amaste a tus discípulos hasta el fin y me has amado a mí hasta el fin vuelve a llamar a aquel discípulo que tenías y que no ha venido pero no lo llames para increparlo llama para decirle hijo hermano hermana te extraño te amo mi amor mi amor mi amor por ti no ha variado una décima te sigo amando padre gracias te damos esta noche enseñan un Señor amar genuinamente a las personas con un amor honesto verdadero auténtico no fingido con un amor real evidente con un amor que no no busca lo suyo propio que no busca ser reconocido que no busca ser aplaudido con un amor que no hace nada impropio nada indigno nada individuo no se goza de la injusticia con un amor que no no busca hacer daño a nadie con un amor Señor que liberta que perdona enséñame a amar padre enséñame a amarte a ti con toda mi alma con todo mi corazón y con toda mi mente y amar a mi prójimo como a mi mismo enséñame Señor cada día de mi vida amar a mi esposa amar a mis hijos amar Señor a los que nos maldicen a los que nos rechazan a los que nos aborrecen a los que han deseado incluso nuestra muerte enséñanos a amarlos Señor a uno a los que nos persiguen enséñanos a amar Señor aquellos que nos han hecho tanto daño y te pedimos perdón por aquellos a quienes nosotros le hicimos daños porque malentendimos el amor enséñanos Señor a ser fieles honestos íntegros amar lo que tú amas que son las personas tu amor es tan puro tan santo tan sublime tan alto tan justo tan perfecto tan extraordinario tan sobrenatural enséñanos Señor esta noche amar de corazón amar tu palabra amar tu presencia a desear tu presencia en nuestra vida siempre todo Señor un día va a dejar de ser las lenguas las profecías los dones pero el amor nunca deja de ser el amor jamás deja de ser que cuando te cante lo haga cuando te adore lo haga con un amor sincero que no cante por cantar que no alce mis manos solo por alzarlas que no ore por orar que ore porque verdaderamente te necesitamos de corazón Señor danos tal corazón Señor que te honremos que seamos fieles testigos de tu amor que la gente vea que te amamos de verdad que no te amamos de mentira no te amamos por ser visto ser observado ser premiado ser reconocido Señor quisiéramos que nadie se enterara de las cosas que nosotros hacemos para ti Señor como tú nos enseñaste cuando fuéramos a una fiesta nos sentemos al final no amemos los primeros puestos no amemos el deseo de ser reconocidos si por algo fuéramos tenemos que ser conocidos es porque nos amamos de verdad Padre yo alzo mi voz y alzo mis manos y bendigo tu santo nombre y honro tu santo nombre y te doy gloria honor alabanza reconocimiento pleitesía valoración ponderación a ti Señor sublime gracias gracias por amar a un ser tan imperfecto como yo Señor gracias por amarme porque a pesar de las densas tinieblas en que de pronto mi vida se oscureció Señor tú siempre estuviste allí no estaría aquí Señor si no fuera por ese amor obstinado tuyo por nosotros y por mi Señor enséñanos esta noche Señor y cada día de nuestra vida Señor en cada acción en cada pensamiento en cada cosa que realice piense o haga actúe Señor siempre tu amor sea el motor de mi vida lo que yo haga siempre lo haga porque te amo Señor que mi amor por ti Señor sea honesto de tal manera que cuando yo parta de esta tierra y alguien diga algo de mi Señor en mi funeral diga ese hombre que está allí o ese cuerpo que está allí que representó a un hombre llamado Andrés ese hombre amaba a Dios ese hombre amaba a Dios Señor gracias por regalarnos esta noche tan preciosa por regalarnos este tiempo de adrazón tan especial Señor esta noche por regalarnos estos preciosos ministros de alabanza que nos han bendecido tanto en estos años Señor yo sé que ellos han pasado por tantos momentos de procesos difíciles complejos sin embargo ellos también al igual que yo hemos aprendido a amarte en el dolor hemos aprendido a amarte en los días gloriosos como cantamos glorioso día tu sangre me rescató gracias por ese día hermoso que nos salvaste Señor gracias por hacer posible la iglesia el cuerpo de Cristo en esta nación y en las naciones de la tierra gracias por sostener a tu iglesia en todo el mundo Señor y eso tú lo haces porque nos amas Señor que todo aquel que vino triste esta noche se vaya lleno de gozo de alegría que todo aquel que vino cansado se vaya con sus fuerzas renovadas que todo aquel que vino enfermo se vaya sano por tu palabra que todo aquel que está escuchando en alguna parte de este país o en otra nación tu palabra y se siente menospreciado se siente Señor oprimido se siente rechazado lo han lo han defraudado lo han engañado lo han estafado que esta noche sienta tu amor profundo por ello y que tú que siente un amor tan tan real que lo sane que lo liberte de la amargura del resentimiento del dolor de la tristeza de la congoja de la pena de la angustia que tu amor sane a través Señor de las pantallas de un televisor de un teléfono que tu amor los sane Señor los cure los liberte que el amor levante a un enfermo de la cama que tu amor levante a alguien de una silla de rueda aleluya que tu amor haga Señor que la familia se reencuentren que los hijos que se fueron lejos Señor por amor un día recapaciten dales corazón para que vuelvan al hogar que vuelvan a la familia que el amor haga Señor que un hijo que fue abandonado se reencuentre con su padre con su madre que el amor haga Señor que el odio fracase que el amor haga Señor que seamos capaces de perdonar a quienes nos traicionaron y nos hicieron daño y que ese mismo amor nos haga a nosotros pedir perdón a aquellos que nosotros hemos defraudado hemos engañado gracias 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 por amarnos gracias por amarnos con un amor tan santo no somos merecedores de ese amor sin embargo Jesucristo tu amado hijo el hijo tuyo Señor el primo el unigénito el lleno de gracia y de verdad el que habita en la altura y la santidad para hacer vivir el espíritu humilde y vivificar el corazón quebrantado se ha adorado esta noche se ha reconocido valorado ponderado muy reconocido muy exaltado a ti y solo a ti sea la gloria el honor la alabanza por los siglos de los siglos en el nombre en el nombre de Jesús amén 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 aplaudamosle al Señor nuestro Dios bueno santo y generoso y nos ponemos en pie para adorar al Señor esta noche gracias por ese amor tan grande bendito sea el Señor nuestro Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús amén amén la paz del Señor sea con cada uno de ustedes mis hermanos bendición Padre amado Dios eterno gracias 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 por amarnos gracias porque siempre nos has amado desde la eternidad hasta la eternidad gracias por traernos esta palabra siempre la necesitamos vimos en un mundo complejo raro difícil un mundo adverso la confusión no solamente está afuera sino dentro de nosotros somos seres cambiantes afectivos sensibles vulnerables necesitamos siempre saber que tú nos amas eso es lo que nos sostiene el Señor y tu amor es un amor incondicional que nosotros no entendemos tú no nos tratas de acuerdo como merecemos sino de acuerdo a lo que a como Jesús merece nos amaste en el Hijo el Hijo nos amó en ti gracias oh Dios gracias apreciamos y valoramos la palabra la llevamos en nuestros corazones permite que el efecto transformador de esta palabra permanezca llévanos bien a nuestros hogares por favor cuídanos líbranos de accidentes danos descanso y vuélvenos de nuevo a ti el domingo que nos encontremos entre nosotros porque contigo siempre a ti siempre te tenemos la gracia del Señor Jesús y tu amor y la compañía del Espíritu siempre estén con nosotros gracias muchas gracias en el nombre de Jesús amén denle un aplauso Señor este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga nos despedimos nos despedimos nos despedimos a la próxima Gracias.